Paso a paso, yo continúo caminando en este mundo malvado, fuerte y firme, sigo mi odisea, advertencia, en mi camino no te metas, si lo intentas o me retas, no te atrevas, si juegas con fuego tú te quemas, son mis metas, no hay reglas, ni penas, sigo sostenido como Prasiel en las tetas, batallando con espada en las manos, hoy tú estás vivo y mañana acabado, parado en la mía, mientras otros enterrados, ha sido mi idea por más de 30 años, no en vano, mi hermano, yo te acabo como un puente, la excreta te saco, sigo lo mío, no me quito, yo te digo, que la competencia yo la dejo bien frío. B-Tech Bulletproof, B-Tech Bulletproof, B-Tech Bulletproof. B-Tech Bulletproof B-Tech Bulletproof, B-Tech Bulletproof ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!